Regresamos a De Buenas, la mejor revista de Antequera. Yo los dejo con mis compañeros en el estudio, chicos. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues así es, les traemos una recomendación muy interesante y es que se acercan las graduaciones, también se acerca un evento social importante como una boda a unos 15 años o simplemente quieres lucir bella con accesorios únicos y auténticos y totalmente oaxaqueños, te recomiendo que visites la página de Facebook de Maritza Villegas Joyería y vas a poder encontrar todos los modelos que todas las mañanas estamos portando las conductoras de este programa y sobre todo ella va cambiando de tendencia, va cambiando de colores porque usa piedras totalmente hermosas y preciosas como estos aretes que traigo hoy y ella está tratando también de hacer un trabajo en equipo con artesanos porque es filigrana oaxaqueña, entonces sin duda es recomendable para que ustedes vayan y consuman local con la joyería de Maritza Villegas. Mariana, ¿qué vamos? Híjoles, chicos, pues es momento de ir a una sección favorita, nuestra sección de Hazlo Tú Mismo, donde Jesús elaboró un arreglo, un precioso arreglo floray. Usted no lo crea, se debería llamar esta sección. Vamos a verla. Miguel Fiesta presenta. Familia bonita, el día de hoy vamos a hacer un arreglo muy bonito, por supuesto, con nuestra amiga Berta Santiago. ¿Cómo estás, Berta? Mucho gusto, muy bien. Pues vamos a hacer este arreglo que puede decorar alguna de las partes de tu casa, ya sea la sala, la cocina, a lo mejor el recibidor, la habitación, el lugar que tú quieras decorar con este increíble arreglo lo vas a poder hacer. Cuéntame, Berta, ¿cuáles son los materiales que necesitan? Mira, el material que vamos a necesitar, vamos a necesitar flores, tres de este color, rosita, estamos trabajando lo que son tonos rosas. Tres rosas, cinco en este rosita pastel matizado y cinco en este otro tono que le va quedando el tono a este, que es como violeta, moradito. Se ve muy bonito, se ve muy elegante. Claro, sí. Mira, vamos a necesitar también lo que es agua, pero agua purificada. Agua purificada. Agua purificada. Ah, es que para que no manche los tallos de las flores y cuando ocupe usted su recipiente, no manche el cristal también. Ok, entonces, agua purificada, que en este caso sería, ¿cómo cuántos? Como 750. 750 mililitros de agua purificada. Pimento, vamos a ocupar el pigmento color rosa. Si se dan cuenta, justamente este arreglo tiene un toque color rosa o como un tanto como en este tono, ¿no? Sí, esa va a estar dependiendo de los colores de flores. En este caso, si se dan cuenta, capa, se ve muy oscuro y vamos a necesitar también lo que es un cristal. Ok, ¿vamos a necesitar un florero también o...? Así es. Sí, perfecto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir poniendo poco a poco el agua. Sí. Bueno, entonces ponemos el agua del flore. Suavemente, ajá, así es. Vamos a ir poniendo el agua. ¿Toda la botella de acá? Sí, se va a poner toda la botella. Suavecito, suavecito, para ver el tono también que vamos a ocupar del color. Con uno de los tallos de la flor, vamos a mezclar lo que es el pigmento. ¿A dónde ponemos agua? Ahí podemos poner así, para poderle mezclar. Así es. Entonces va a usar, tomar ahora lo que es el pigmento con mucho cuidado y le va a poner un poquito. ¿Se da cuenta? ¡Órale! ¡Qué bonito! Entonces, con un tallo de la flor vamos a... A ver, lo pusiste bien. En este caso, pues le puse un poquito más para que el color sea más intenso. Yo me excedí, creo, porque... Pero, ajá, pero va a depender del color que a usted le guste. Se ve un poco más fuerte que el que tú pusiste. Así es. Si se da cuenta, el color debe ser muy poquito para que no pinte muy fuerte. Yo me pasé de color. Venga, ahorita le pongo más agua y ya se va. Sí. ¿Ya pusimos esta? Sí. Ok. ¿Qué es lo que vamos a poner? Ahora lo que sigue, vamos a hacer con el otro color. Ajá. Con el color, con este más claro, vamos a poner las tres flores primero. Así es. Que van al centro. Podemos hacerlo así y acomodar de una de las otras. Ok. A ver. Entonces, usted puede tomar las tres flores. No lo agarro pensando esto, sabe. Y luego vamos a poner... De estas son tres, si se dan cuenta, son tres que son las que vamos a poner al centro. El centro. Entonces, alrededor vamos a poner otras cinco. Cinco flores. Ya que tenemos acá las cinco, si se dan cuenta, este es muy bonito y muy fácil para que lo elaboren pues también, sobre todo. Entonces, vamos a poner ahora acá lo que son las cinco. Ya que lo tenemos así, ahora ahí vamos a acomodarlas acá. Con mucho cuidado. ¿Aquí va esta? Sí. Voy a meterla. Entonces, con mucho cuidado. Vamos a acomodar. Ahí se ve el color más fuertecito, miren. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va. Para que no nos vaya a salir el agua. Ok. Ahí queda, exactito. En el centro quedaron las más colores intermedio. Luego las otras van combinadas con el color claro. El detalle es que ustedes en casa puedan ir combinando los colores que más les gustan. Y además de todo, si tienen un evento especial, esto creo que se vería perfecto en una mesa de centro en una pista de 15 años. Claro, se ve hermoso, bien bonito. Y solo componer o tocar, más bien como darle unos últimos detalles en el sentido de que pueden acomodar las flores o las que vayan saliendo como muy bien. Si ven, el de Berta es un tono más suave y el mío es un tono como más vino, ¿verdad? Ajá, porque usted quería ponerle este tono para que le diera más vida también. A lo mejor con un poquito que le pusiera, llegan como al tono rosadito. Bueno, pues así quedaron estos dos arreglos. Este es el de Berta. Si se dan cuenta, le puso un poco de colorante, menos que yo. Me excedí en este caso, pero me gusta el tono. Pero se ve muy bonito. También se ve como un asunto más como de noche, como para un evento más nocturno. Entonces, a mí me parece que está bastante bien. A mí me parece que es bastante bonito. Y además, yo no metí tanto las flores, como que me quedó alguna un poco más alta. Un poquito más altita, y quedó súper bien. Para que ustedes vayan viendo qué es lo que quieren hacer. A lo mejor si no quisieran algo tan alto, pueden conseguir un florero más pequeño. Un poquito, y se cortan las flores, claro. Para que puedan considerarlo en sus eventos especiales. Así es como quedaron estos dos arreglos. Esto fue Hazlo Tú Mismo con nuestros amigos de Manualidades Miguel. Regresamos al estudio. Si quieren uno de estos, yo se los llevo. Miguel Fiesta presentó. El parque central de Santa Cruz, Jojotlán, lució abarrotado en el cierre de los tradicionales Martes de Brujas que corrió a cargo del cantante Calimba. Calimba se mostró muy agradecido con el público de Oaxaca. Y en especial con los habitantes de Jojotlán, por honrarle el cerrar esa maravillosa tradición. Seguro. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Los presentes a este gran concierto gorearon sus más grandes éxitos. Además, como ya es tradición para Calimba en sus conciertos, deleitó al público con su talento en la guitarra y la batería. Calimba. 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 ¡Wow! ¡Qué conciertazo! Muchísima gente, ¿no? Porque era el último concierto del Martes de Brujas allí en Hojo. Vinieron muchos artistas, ¿eh? Sí. Pero él cerró con broche de oro. Sí, sin duda cerró con broche de oro. Yo soy su fan. Me encanta su música. No, oye, ¿qué tal les ha tocado de la batería? Sí. Percusión, dice allá arriba. Percusión, ok. La percusión, señores. Es un músico muy completo. Les comento. Kalimba es uno de los músicos más completos que yo he conocido. La verdad, sí se le reconoce. El talento, digo, digamos que tiene un pasado por ahí que no le ayudó. Oscuro como él, ¿no? Mediáticamente no le ayudó por ahí, pero de ahí en fuera, él es un talento único. Sí, y estuvo cantando todos sus éxitos, todos sus discos, entonces la gente estaba súper contenta y idolatrándolo como siempre. Oiga, aparte, fíjense que me den unos tamales deliciosos. Sabía que lo ibas a mencionar, sabía que lo ibas a mencionar. Sí, estos son excepcionales. Saben que me encanta la gastronomía de Oaxaca, los tamales de Martes de Brujas. Y son tamales no tan comunes, por ejemplo, la vez pasada. No, no son comunes. Exacto. Tamales, por ejemplo, de lechesilla, de chichilo, de chocolate, son cosas que normalmente pues no encontramos en el mercado, y por eso es importante aprovechar ese tipo de festivales aquí en nuestra habitación. Las fiestas para ir a comer. Ojalá durara todo el mes de abril. Si alguien sabe dónde los venden, ¿no? Que nos manden allí. Que nos manden. Ajá, para que vaya a poder. O que nos manden unos aquí al canal, ¿no? También. Estaría súper padre. Tamales para seguir engordando. Pues bueno, qué bueno que disfrutaron las personas que fueron a esto, justamente al Parque Central de Jojo, de este concierto de Kalimba. Llegó muy temprano y se fue en la noche después del concierto. ¿Ah, sí? Sí. No se quedó más tiempo. No se quedó más tiempo. No se hubiera acompañado el día de hoy. Qué pena, Kalimba. Hubo fotos, ¿no? Hubo fotos en redes sociales de que estaba llegando del aeropuerto y todo eso. Sí, estaba llegando del aeropuerto. Pues bueno, vámonos a la pausa. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más información aquí en este programa de buenas. Así es, chicos, nos vamos a un corte, pero aquí ya en el estudio estamos hablando de quién va a traer los tamales. Mucha atención porque en un ratito más los vamos a decir. No se despeguen. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo.